hola que tal gente de youtube hoy les traigo un tutorial para acelerar mega en google chrome ya antes que nada quiero decirles que si me escuchan un poco diferente el audio o no sé si se escuchará mejor o peor es que estoy haciendo unas pruebas con audio para que se escuchen más claro ok bueno antes que nada quiero decirles que esto es una extensión que se instala a google chrome ya yo ya tengo instalada aquí y la tengo habilitada vamos a comprobar cómo es la velocidad de carga de página antes de habilitarlo ok vamos a mega el link normalmente y como ves se demora un poco en cargar la página ok esto lo mejoraron al actualizar la página pero con la extensión se nota mucho más ahora voy a habilitar la extensión para que vean un poco la diferencia y bueno carga de inmediato ni siquiera empieza el círculo sino que cuando lo le hacen enter el circulito rojo está totalmente cargado también sirve esto para cuando mega te bloquea la descarga porque ya ha descargado muchos archivos ya esto muchas veces pasa cuando descargas juegos en partes y lo descargas directo del navegador como ves es muy rápido ya y el link de del store de google chrome te lo dejaré en la descripción ya como debes aquí me dice obtener más extensiones para yo te dejaré el link directo para darle clic en instalar en chrome web store y esto ha sido todo espero que te haya gustado el vídeo suscríbete dale me gusta comenta tus dudas también recuerda que cualquier duda